A 24 horas de los ataques contra sedes de partidos políticos y oficinas de la Secretaría de Educación de Guerrero, existe aparente tranquilidad en los inmuebles agredidos. El Congreso reforzó su seguridad con policías estatales. Al menos por hoy, se suspendió la sesión y los legisladores se evalúan realizar sus labores en una sede alterna ante la falta de garantías de seguridad. Únicamente es precaución, miedo yo creo que no, es precaución que no darles a ellos motivo, ¿no? Porque se ofenden, porque uno trabaja, se ofende porque uno legisle y por lo tanto mejor nosotros hemos sido prudentes, tolerantes, hemos sido nosotros pacientes, pero yo creo que es ya necesario que el Estado aplique la ley. ¿Cuándo sesiona el Congreso? El próximo lunes lo más seguro. ¿Si hay condiciones? No, yo creo que tiene que haber condiciones. ¿Hasta cuánto puede aguantar el Congreso? No, yo creo que la próxima semana estaremos sesionando, ya sea aquí o sea en una sede alterna, pero no podemos seguir parados con nuestra labor legislativa. Los partidos políticos han comenzado a presentar denuncias en contra de los agresores. Manifestaron también su disposición a participar en las acciones que realiza el gobierno del Estado para evitar la confrontación. Presentar nuestra denuncia, coadyuvar más que nada, porque es un tema de oficio y que coadyuvar con las autoridades de la Procuraduría y esperar a que ellos integren una buena averiguación y procedan en consecuencia, porque esto no se puede quedar impune. Hay un agravio generalizado, un agravio de la sociedad guerrerense y más allá, yo diría que hasta más allá de la sociedad guerrerense, por los hechos que se presentaron el día de ayer. Estamos también cuadrando denuncias del tipo penal federal, porque creemos que también se tipifican delitos del orden federal y bueno, lo estamos precisamente perfeccionando para estarlas presentando en las próximas horas. Los daños son cuantiosos, pero ante la proximidad de las elecciones, los representantes de los partidos ya comenzaron con las reparaciones mínimas para su funcionamiento. No tenemos otra sede, esta es la Casa de Acción Nacional en el Estado de Guerrero y por lo tal buscamos habilitarlo de nueva cuenta lo más pronto posible. Para eso ya se dio una pintada en algunos grafitis que se originaron el día de ayer. Estamos ya haciendo los presupuestos precisamente para poder colocar y rehabilitar los espacios del frente. Bueno, seguramente será una etapa de reconstrucción difícil. Los partidos políticos exigen al gobierno estatal que se aplique la ley, pero lo que más desean es que por fin el conflicto magisterial llegue a su fin. Y que lo que pedimos es de que esto ya termine, lo que pedimos es la intervención ya de las autoridades. Ayer el gobernador fue claro, fue contundente y ahora queremos que el gobernador pues se aplique, aplique la ley. Ya se tienen identificados quiénes son los autores materiales, intelectuales y que por lo tanto pues queremos que se ejecuten las órdenes de aprehensión. Pero que también se haga respetar y valer el Estado de derecho. Con información de Pablo Maldonado e imágenes de Gerardo Juárez, para Milenio Noticias, Carolina Rivera.